¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos compartiendo, como todos los sábados lo hacemos, esta información tan útil para el trabajador desde su entidad sindical. Todo ese material que tenemos nosotros son consultas que realizamos a las entidades sindicales, eventos que realizan los mismos y que tienen, por supuesto, en este tiempo de 60 minutos, aquí en la pantalla de Canal 10, todos los sábados, la posibilidad, usted trabajador, de saber, de conocer lo que su entidad sindical está realizando en cuanto a beneficios y obligaciones convencionales. Mucho material tenemos para compartir en el día de hoy, por eso les vamos a dar a conocer nuestros medios de comunicación. Bien, allí están, a pie de pantalla, para que se comunique con nosotros precisamente, para que nos consulte aquello que necesita saber, lo trasladamos a la entidad sindical y aquí está, siempre los días sábados, compartiendo esta importante información sindical. Además, recuerde que en nuestra página en internet, vidasindical.com.ar, allí tiene información en forma diaria, noticias y todo aquello que tiene que ver con el acontecimiento sindical. Lo que necesita saber usted sobre su obra social o los lugares en donde están dispuestas las entidades sindicales con sus sedes, eso está en nuestra página en internet. Bien, consultas que necesitamos de parte de ustedes también, para que nos den a conocer qué es lo que necesitan para que trabajemos sobre esos espacios y podamos entregarle la información que usted está requiriendo para poder conocer de qué se trata esta información sindical, qué es el sindicato, en qué y de qué manera le brinda las posibilidades a la gente trabajadora de tener un convenio. Porque por allí se está diciendo mucho que las entidades sindicales tienen problemas. Los hombres participan de las entidades, las entidades necesitan ser cuidadas por todos. A veces hay dirigentes y dirigentes que trabajan de una manera u otra y hay alguien que denota, denota de pronto a las entidades sindicales solamente por no conocer o por no saber que son los únicos que trabajan sobre lo convencional. Es decir, el trabajador tiene la defensa de su convenio porque las entidades sindicales han participado, han hecho de una manera u otra un trabajo a través de huelgas, de manifestaciones, de todo aquello que tiene que ver con la defensa del trabajador. Y por supuesto, muchas veces ese trabajo se desconoce. Como también se desconoce el trabajo social que realizan las entidades sindicales. Señores, no estamos hablando de los hombres, estamos hablando de las instituciones. Y las instituciones hay que cuidarlas. Y la institución sindical es la que brega por la defensa del trabajador en sus derechos laborales. Esto es lo que siempre tenemos que tener en claro. Por eso es la intención nuestra de mostrarle el trabajo que realizan las entidades sindicales. Entonces, vuelvo a repetirle, no por los hombres, por las instituciones. Y a las instituciones las tenemos que cuidar todos. Desde la comunicación, usted como afiliado o no afiliado, porque a su vez, por no estar afiliado, también tiene un convenio que está participando en la entidad sindical para defender sus derechos, aunque usted no fuese de alguna manera u otra afiliado a la entidad sindical. Todo eso hay que conocer. Esa es nuestra intención desde hace mucho tiempo. Que usted conozca la entidad sindical, que sepa qué es esta institución que muchas veces es pastardeada, porque de algún lado no se quiere que exista, pero existe. El primer informe lo tenemos que la gente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Hablamos con Jorge Martín y esto nos comentaba. Sí, con relación al tema de los paritarias, digamos, entre comillas, los acuerdos que se van haciendo en cada uno de los sindicatos, con cada uno de los intendentes. Bueno, ha sido variable este tema, creo que nos marcaron la cancha a nivel provincial y eso que he hecho también que, lamentablemente, bueno, muchos municipios que están muy bajos a nivel salarial no hayan podido cristalizar de alguna forma el retraso que tienen dentro del ámbito salarial en sus respectivos municipios. Tenemos allá en el norte, por ejemplo, cuatro municipios que realmente son de terror a nivel salarial que tienen. Quilino, un trabajador que tiene 32 años de laburo, no llega a los 5.000 pesos. Lo mismo Cañá de Luque, Villa Totoral o Tulumba, son municipios donde varios de sus propios intendentes son referentes de organismos, sea del pueblo de intendentes radicales, de la mesa provincia-municipio, y sin embargo en sus respectivos localidades la verdad que son hechos que no solamente tienen que intervenir la federación o el sindicato local, sino otro organismo que hagan a poner en orden una situación que realmente es de extrema pobreza. Así que bueno, en ese marco, prácticamente la mayoría de los sindicatos han terminado, salvo excepciones, pero la mayoría han terminado de arreglar el tema salarial, algunos hasta junio de este año, otros para julio, otros con las cláusulas gatillo, en el caso que la inflación se dispare, pero en general, salvo excepciones, el nivel salarial de los trabajadores municipales está llegando en algunos casos a niveles muy bajos que hacen, bueno, una serie de reflexiones y de prácticas concretamente para que no solamente en los fondos coparticipables se mejore la calidad de los recursos de los municipios, sino que se puedan discutir democráticamente con los intendentes y jefes comunales una política salarial seria, acorde a la realidad económica que hoy vive el país. Así que bueno, en ese aspecto seguirá y sigue nuestra pelea, nuestra lucha para lograr en Córdoba tener una mesa de negociación para que las políticas que se tengan para los municipios comunes dentro de la provincia tengan un denominador común. La desigualdad y la discriminación que hay hoy en los municipios y comunes de Córdoba es alarmante, es lamentable y eso hace que, bueno, nuestra lucha se tenga que triplicar o cuatriplicar para poder alcanzar medianamente aquellos objetivos. La precarización laboral inserta en muchos municipios y comunes de provincia hace también que la calidad del salario disminuya considerablemente, la calidad del empleo, dé por tierra todo el trabajo que hacen nuestras organizaciones sindicales para poder lograr mejorar la calidad de vida de los compañeros representados. Así que bueno, es una tarea muy ardua que tenemos dentro de la federación con nuestros sindicatos, pero bueno, este es el camino que nos ha impuesto la realidad y ahí en ese objetivo estamos de resolver estos problemas que muchas veces hacen crónicos, ¿no? Y que demuestran también que yo decía recién que algunos intendentes son referentes de organismos provinciales o partidarios y otros son referentes a nivel nacional, sea en el Congreso o en la Nación. Tenemos el intendente de Totoral, es representante, es diputado nacional, la ex intendenta de Quilino es diputada nacional y sin embargo en sus localidades donde han gobernado oportunamente los salarios de los trabajadores lamentablemente dan pena, son lejos de la línea de miseria y esto contrasta totalmente los pergaminos que hoy se tienen en cuenta para ascender políticamente, ¿no? Esto es lamentable, pero lo tenemos que decir porque esos mismos intendentes luego son referentes, importantes en todos los medios, en todos los organismos, como si fueran realmente un ejemplo y yo creo que no son un ejemplo para nada que merezcan estar en un lugar donde están, ¿no? En realidad en el plano institucional el día miércoles 19 de abril se ha convocado al Congreso Extraordinario a los 44 sindicatos que integran nuestra federación para la elección de las autoridades de la federación, es decir, de la renovación del Consejo Directivo y los cuerpos de fiscalización congresales a la COEMA, a la Confederación y a la CGT Nacional por un nuevo periodo, así que, bueno, seguramente va a ser un día importante porque va a congregar a muchos dirigentes que están y muchos dirigentes que se suman, gente joven, hombres y mujeres dispuestos seguramente a poner todo de sí para buscarle un punto de referencia importante y resolver la problemática que nos aqueja a los municipales a nivel provincial y llevarlo también lo que podamos lograr a nivel en el ámbito de la provincia, llevarlo en el orden de la Confederación Nacional de Obrero y Empleo Municipal de Argentina para, bueno, para encontrar en esta permanente búsqueda un resultado a nuestro objetivo que es el bienestar de los trabajadores municipales, el bienestar de la familia municipal, encontrar puntos de coincidencia y de equilibrio para que los municipios crezcan, sus recursos humanos miren con otra óptica y con otro camino de esperanza un proveril mucho mejor. Así que, bueno, a todos los delegados congresales del día miércoles 19 seguramente van a estar presentes para ser protagonistas de esta jornada histórica de la Federación de Municipales de la Provincia de Córdoba. La gente de WPC y de Sadov se manifestaron por las calles de nuestra ciudad solicitando al gobierno o al Ejecutivo provincial para que de alguna manera o otra llegan a esa recomposición que están requiriendo desde estos espacios sindicales para los educadores. Sí, otra marcha más. las cosas que estamos planteando y en la tozudez de los gobiernos nacional y provincial nos quieren anegar a nosotros con palos los derechos que hemos logrado. Así que esperamos que en el día de hoy se reflexione que este paro sirva para reencauzar la mesa de negociación nacional y provincial que en la provincia tengamos una propuesta que a partir de mañana pondremos a consideración de todos los docentes. Nuevamente en las calles reclamando porque los docentes hemos sido desprestigiados por un gobierno nacional pero el límite de ese desprestigio y al que no estamos dispuestos a ceder es la represión. Por eso esta movilización en todo el país diciéndole al ministro Burri y al presidente Macri que paren contra los docentes que reabran las paritarias y al gobernador Estiaretti que también reabran las paritarias en la provincia que entreguen una propuesta para que podamos discutir y estar en las aulas. Otra marcha más acá en Córdoba hoy un reclamo puntual por todas estas cuestiones de agresiones que han recibido los docentes en la ciudad de Buenos Aires por armar un aula itinerante y la verdad que eso ha motorizado en esta semana que es una semana especial por venirse la semana santa que normalmente no tenemos actividad gremial por respeto pero esto nos ha llevado justamente a movilizarnos y a estar en la calle conjuntamente con el resto de los gremios diciéndole basta 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 de represión basta en los colegios privados también de opresión a las cámaras patronales que echan a los docentes para amedrentarlos sin ninguna causa con el solo hecho de que los compañeros docentes privados no puedan ejercer un derecho de huelga hoy estamos nuevamente en las calles en un gran paro nacional docente en contra de la represión sufrida por los compañeros en la ciudad autónoma de Buenos Aires con mucho dolor con mucha desazón sin poder entender que en épocas de democracia la policía reprima de esa manera que las autoridades en vez de convocar una paritaria nacional docente manden a reprimir nosotros tenemos una convicción muy fuerte los palos nunca van a ser más fuertes que las tizas por eso vamos a seguir trabajando en defensa de la escuela pública en defensa de los educadores para pedir y reclamar por mejores condiciones laborales y para repudiar todas aquellas acciones que van en desmedro de nuestra función docente luego de esta manifestación que se realizó en esta semana el ejecutivo provincial hizo llegar a la gente de VPC de Sadov una nueva propuesta esta ronda aproximadamente en un 24% 24,5% va a ser tratado la semana que viene en los cuerpos de delegados y por supuesto a consideración de ellos para ver si se soluciona este inconveniente que están teniendo y que por supuesto sufren las consecuencias las claustros educativos por lógica si el maestro no está bien pago todo esto llega a suceder siempre hay que tener en cuenta que es una parte muy importante indudablemente el trabajador de la educación en el sistema educativo hay que tenerlo en cuenta vamos al siguiente informe la gente de Soteriache entrega de netbook precisamente para ayudar a los hijos de afiliados en educación primaria y secundaria para que tengan un elemento tan importante Hugo Fernández nos comenta de que se trata muy buenos días con la satisfacción siempre de estar con la gente de vida sindical sabemos que llega a todos los hogares de Córdoba hoy estamos felices porque hemos podido entregar la netbook a todos los niños hijos de los compañeros afiliados al sindicato que han comenzado el secundario así que con los mejores deseos y agradecimiento porque esto forma parte de un plan de la federación de la FATERI que junto con los filiales del interior hace posible que cada niño que empiece el secundario sea receptor de una netbook para sus trabajos sus estudios así que muchas felicidades muchas gracias agradecerle a la federación primeramente y a todos los compañeros que han participado de este evento por estar siempre del gremio por participar y llegar siempre hacia su casa así que muchas felicidades para todos y desear hasta la próxima 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 Llegamos al final de nuestro primer bloque vamos a una pequeña pausa y en seguida regresamos con más informes en Vida Sindical y desear hasta la próxima y desear hasta la próxima